Amigos, llegó el día, estamos aquí en la casita que vamos a comprar a Habao y Adelaida y pues bueno, aquí vinimos ya a efectuar la compra y ahí está en tierra que vamos a ir Estoy aquí redactando las propiedades Sí, eso es lo que sea así No, yo siempre, ¿sabes? Nosotros hemos comprado las casitas de otras personas y siempre lo hago así para contar porque es mejor A ver, aquí, así es porque así es mejor, bueno Regalando alegría, ¿sabes? Sí, yo tengo los pulos pero hicimos los pulos, pero eso no olvidó Ay, pero los pulos no lo pusimos, hicimos los pulos, pero eso no, eso no olvidó No, ¿sabes? Yo hasta vayamos a una casa allí así Ay, sí, yo estoy loco porque ellos se enteren que ya tenemos las casitas aquí ¿Estás allí? ¿Lo hago? No, no, ellos, ellos Los... Los... El aire es abajo ¿Ustedes saben ellos que tienen situaciones difíciles? Bueno, les digo que hay personas que quieren entrar aquí. Ese viejito vive en un monte, por allá, después de los melanos y esos pedatras metidos. Todo es para... La señorita Penas Frijones, aquí. Listo, y aquí están todos los documentos. Bueno, pues ya hoy vamos tempranito allá al campo donde vive Adelaide y ya vamos a buscarlo. Porque bueno, luego de unos cuantos días de espera por las personas que nos iban a llevar. Que esperaron la pelea de días porque bueno, el guagua que nos llevó la otra vez era quien único podía llevarnos para ir a buscar la mudanza. Y bueno, ya ahora nos vinieron a buscar para ya ir para allá a buscar Adelaide y a abajo y bueno, traerlo para su nueva casita. A lo mejor no podemos traer todas sus cosas ahora, pero ellos me dijeron como que iban a haber un tractor para que le trajera el refrigerador y otras cosas grandes que no caben en el agua web. Si no, si se traía todo porque con la casa le compramos una cama con colchón y un jueguito de muebles de asientos para la salita para que bueno, reciban su visita. Y pues nada, vamos para allá ahora. No, no, pero aquella vez que vinimos no estaba tan así. No, pero no, no, no había más pelas que vinimos no estaba tan así. No te veo listo. No te veo listo. No te veo listo. Vete bonito. Vete bonito. No. No. No, no te veo listo. ¡Amao! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí. Vuela. ¿Y además de dónde está caminando? No. ¿Cómo estás? Ahí está. Bien. ¿Y qué? ¿Cómo está la cosa? Bien. Fuera allí en casa de allí. Ya se hacía con pipi por acá atrás. ¿Ya tienen todo listo entonces? No, no te veo. No. No. Primero es ese. Espérate. Cálmate. 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 No te vas. ¿Te vas o no te vas? ¿Sí o no? Espérate. ¿Sí o no? No, yo no puedo decir ni que sí ni que no. ¿Porque la que me han dejado del aire? No. A ver cómo es el asunto ese. Nada. Ustedes tienen una casa abastona que ya están parando ese día para que la vivan. Y ya. Y vinimos a buscarlo con todo porque se vayan para allá. Porque ustedes me dijeron a mí que ustedes si querían ninguna vez se para allá. Con todo. Con todo. Con todo. Ya. Ya está su casa. La cama. La cama y el colchón pueden regalarla. Ahí ya tiene una cama nueva con un colchón nuevo. ¿Ves? Y tiene unos juegos así, unos mueblesitos también. Parecido a esto, sí. Ajá. Como esto, sí. Y otro más grande, ¿ves? Bueno. Ya. Ya. Ya veo que tienen recogido así. En el escaparato no tienen que llevar estos cantos porque allá hay un... Allá hay como unos closetitos hechos. Que para sus ropitas y sus cositas está bien y ya después poco a poco. Y ya después poco a poco. Está la silla. Claro. El refrigerador, el televisor y... Y la mesa. Ajá. Si es que ahora no vengas a ponerte a llorar. No. No. Yo te me eche para atrás ahora que mira que... Que ya vamos lejos. ¿Y dónde vamos? ¿Para Santiago? No. Para Guantánamo. ¿Estás cerca? Dejo hasta China. Eh... Rusia. Déjame ir allá. Allá atrás. Buenas. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y usted? ¿Y ese niño tan lindo? ¿Se te va? 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 Quiero hacerte una pregunta. Diga. Usted. Que cuando tú salgas... ¿Se te va? ¿Eso va a ser? Eso va a ser. ¿Eso va a ser? ¿Se te va a ser? un ordeño abierto niña, te mudas? no voy a poner un tío para atrás cuidado dale, levanta un poquito tu cuerpo levanta un poquito porque no puedo hacerlo después ahí ya vamos a ponerlo por ahí ya no me manda? no te cuida te cuida bien te cuida bien no bien bien pues ¡Suscríbete! No, 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 ven, tráelos para aquí. Papá, hasta aquí sí, yo no sé por allá, pero por aquí sí caos. ¡Vamos! ¿Entra? Sí. Ven acá. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Me parece espectacular. ¡Muy bien! Y a ti haz el aire habla. Adelante. Esta es la salita. ¿Ves? Que le falta el pisito. Y ya. Mira, aquí. Está enjarminado esto como para la cocinita. ¿Ves? Sí. Y aquí. El cuarto. ¿Ves? El closet allí. La cama. El colchón. Y ahí, ¿ves? A ver, las ventanas. A ver las ventanas. Acá no está, no está buena. Mira, a ver ahí, mi amor. Ayúdale ahí a abrir. Parece que está trancado eso. No tiene ningún segurito. Sí. Sí. Muy buena, Belayda. Yo la encuentro muy buena. ¿Ves? Ya después tú lo haces, mamá. No, mamá. Belayda, pon esto enseguida, muchacha. ¿Y esto? Esto no está lejos. Esto es lo que está ahí, pero esto no está lejos. Está incómodo, pero no está lejos. Está incómodo. Exacto. ¿Está mejor que ellas? Incomparable. Cuando venimos aquí, nos vamos a pedir. Nos vamos a pedir. Nos vamos a pedir. Es acostumbrarte. Claro. No, mi hija. Yo digo que después yo vengo, la llevo a mi casa para que se aprenda el camino. Ajá. No, es que ella te ayuda muchísimo. ¿Eh? Que ella te ayuda muchísimo. No, al revés. Bueno, parte y parte. La cama, mira, la hicimos el otro buen hombre y estaba comprándola. Está muy desvalijado. ¿La cama? Sí. No, 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 la cama está buena. La cama está buena. Adelaide, ya después lo otro vas a acomodar tú a tu forma y algo. Ajá. Y esta llavecita. Está limpia ahí. No sé. No sé. Él la dejó ahí, el muchacho. Está muy buena en la casita. Muy buena, muy buena. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Te sientes rara, eh? Te sientes extraña, eh? Te sientes extraña. Yo te lo olvido a vivir allá. Muchacho. No, no. Sí, claro. No, no, no. No, no. Sí, claro. No, no. No, no. No, no. eso se puede quedar eso lo lleva eso lo llevamos la mano no se que hablar no, 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 espera espera, espera para allá, hasta ahí atrás recto por allá corre ya se cayó y trancó cuéntame no, bien, todo bien lo que se fue para que tú te quedes aquí a vivir con ustedes? cojo ya yo no vivo muy lejos yo vivo para allá después yo lo vengo a buscar para que vayan a mi casa desde lejos ah, ya, pero oiga, usted si es rápida si, si, que dejaron un churrecito metido por ahí no vea un DVD creo que el DVD hay que revisar el mango a ver si tiene pecho venga, compramos unos tamales que pasaron vendiendo buenísimo que están para preparar para almuerzo de este para el niñito ahora que coma el primero porque ya es mediodía y ya el estómago ya está rugiendo y esto llegó como ni el dedo por el agua del pozo ay, que bueno ya viste, eh ahora vamos a buscar a la gente para que les llenen los pomis y eso de todas formas no quisiera ya ya yo le voy a decir a el lunes porque el burro no está yo me tengo que ir porque tú sabes no 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 lo no no ¡Gracias! 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 Mira, hay dos ahí ¿No es ninguno de esos? ¡No! Este es el joven y este es el blondito y este es el pecado ¡Ah! ¡Gracias! Está todo organizadito por aquí ahí en el clóset le falta un poquito nos encontramos un niñito y aquí la cocinita también ya ella que organiza sus cosas a su manera ahí y por acá la sala también ya está bastante arregladita miren, la foto de su niña le falleció a los dos añitos por acá hay otros niños y otro niño a ver, ¿qué me ibas a decir? ¿Qué me ibas a decir? ¿Quién será ese niño? Ese me parece a un niño que yo conozco los chiquiquicos son mas tiene ahí yucas sembradas tiene que desmater plátanos no, 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 no entra en camino porque eso crees que va a ser tremenda sombra ¿Las están ahí? ¿Las matas ahí? entonces aquí los dejamos ya instalados ahí y ya que sigan organizando todo a ver Aida sigue ahí en la luchita nada nos fuimos ahí están quedaron ya en su casita nueva vaya mejor imposible bueno como el único fogón que ya han tenido ya es el de leña y eso no se puede traer entonces hay que ahora ver cómo se enjarmina un fogón de leña ahí o a ver cómo se le consigue un fogoncito eléctrico más adelante entonces ya quedamos que yo iba a cocinar y iba a llevar la comidita no puede ser todos los días porque bueno yo no puedo ir hasta allá todos los días y por las tardes miren cómo está el cielo todas las tardes que llueve pero bueno al menos hoy porque como ellos llegaron hoy no hay nada hecho para que al menos como bueno ya le llevo el arrocito y con carne le llevo un aguacate con los plátanos y no sé a lo mejor ellos les quedaron tan mal del mediodía si no 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 importa les vamos rápida y a llevar la comidita mela y yo están apagados vamos a ver qué tal es lo que están haciendo parece que estaban en el baño buenas como va la cosa ya vinieron y nos pusieron las cosas la corriente está muy floja muy floja la corriente ah caramba mira el bombillo y el frío no no me arranca porque dicen que que la corriente esa no no está fuerte no está fuerte que no está bien para el carajo bueno chévere que si lo íbamos corriendo porque pensé que iba a llover me decían que va para el agua para el camino que me coja buena buena que tal está bien mira está bien buena bueno vamos a ir aquí con esto que tiene otro pan y esto te lo traje porque es mañana no sé después no a ver es un arrocito con carne mira ya me hice así ah te hizo café que bueno estamos fuertesito ahora voy a ir a mí nos fuimos